Dentro de algunos días se realizará en Medellín el concierto de Morat. La banda le propuso a todos sus seguidores y a los asistentes al evento un dress code, pijamas. Entonces la gente se preguntó, ¿qué nos vamos a poner para ir al concierto de Morat? Aquí les tenemos varias ideas. La vida se ha preocupado tanto por mí. ¿Y de dónde surge la idea de que el dress code del concierto sea pijamas? Para Morat es muy importante el tema de los sueños, así que ellos quisieron asociar ese estado y esa idea de soñar con el tema de las pijamas. Además hay una tendencia súper fuerte en el mundo que viene desde hace varias temporadas, que se trata de empezar a exteriorizar esas prendas que muchas veces están en el mundo del relax, del confort o de la ropa para dormir. ¿Cómo ir al concierto de Morat? Estas son algunas propuestas. Tomen un set de pijamas, pueden ser de rayas como la que tengo puesta en este momento en la parte inferior. A eso le suman prendas de la cotidianidad, camisetas, tops. Yo en mi caso tengo una blusa que es asimétrica y funciona muy bien. Y si encima le ponen una overshare, o sea una camisa del día a día que también sea con rayas, puede funcionar muy bien. No importa que las rayas cambien en sentido, es decir, que la prenda inferior y la prenda superior tengan rayas en sentidos diferentes. No, la idea es que no combinen, eso es una tendencia súper fuerte. Le pueden poner collares, le pueden poner gafas, le pueden poner gorros tejidos tipo vini. No olviden que el calzado es súper importante. Las botas texanas funcionan súper bien. Las botas estilo combat, o los tenis shonky o los tipo samba. Así arman un look y se van perfectos a soñar al lado de Morat. Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez. Quédate una y otra vez, otra vez.